¡No! ¡Estamos en la vez! ¡Estamos en la vez! ¡No! 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 Y la reputa rata que te revivarió, JJ López, Aguilar, ¡hay que ser pelotulo, cabrón! ¡Así es la concha de tu madre! ¡No! ¡No le haces el canchero, la concha de tu hermana, fórrico de mil putas! ¡Sí! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡Qué zorro, qué zorro, mani! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡No lo puedo creer, la puta que me parió! ¡Sos un pelotudo! ¡Sos un hijo de puta que más! ¡La puta que me parió! ¡Ya venimos disfrazados! ¡Nos vestimos de mil putas! ¡No lo metiste en este gilongo la concha de tu reputa madre que te parió! ¡Y la reputísima madre que te parió! ¡Yo sí voy a salvar al mundo!